¿Quién soy? ¿Quién soy? El hombre que stoppa a los monstruos Esto es lo que he querido para ti Es maravilloso Este es el último momento ¿Qué es la griega? Si no, amor, persevera Sean bienvenidos a este mini adictia Donde va a ser el último mini adictia No el último mini adictia Sino el último mini adictia Donde vamos a hablar de entrevista con el vampiro Temporada 2 Hay que aclararlo, temporada 2 Y qué emoción Este es el season finale Oh my god Y obviamente para hablar de este magnífico Magnífico episodio Está aquí con nosotres Daphne Daphne, ¿cómo estás? Qué emoción Ya muy emocionada Y por fin poder platicar de este capítulo Ya en efecto El final de temporada Y pues Pues ya nuestro último análisis De esta temporada Segunda temporada Pero pues sí Voy a extrañar nuestros Debralles Y análisis Y Opiniones De esta De esta gran Gran serie Y esta última temporada Que la verdad ha estado muy bien Pero sí, vamos a A platicar de este último capítulo Que fue un gran final de temporada Ay, ya sé Ya sé La verdad es que sí A mí me O sea, digo Creo que Si algo Tuvo el internet Fueron feels O sea Definitivamente El internet Dijo así como What the fuck is happening Esto está increíble Fue Fue una Montaña rusa De emociones Como que siento Que había cosas Que evidentemente Sabíamos que iban a pasar Como personas Que hemos leído Los libros Si ya han visto Las películas Ya sabían Más o menos También que iba a pasar Porque parte de ello Pasa en la película Igual Pero definitivamente Creo que a mí O sea Estoy muy feliz Estoy muy feliz Con Como Con la forma En que lo llevaron a cabo Estoy muy feliz Con las actuaciones Estoy muy feliz Con La conclusión En general De nuestros personajes De De sus arcos Narrativos Porque Creo que también Lo que me gustó Mucho de este episodio Es que Si se dejan Cosas abiertas Para la que va a ser La tercera temporada Evidentemente Pero También se dejan Se cierran muchas cosas Como deberían de serlo Porque Ya lo vimos Este La La cuenta oficial De entrevista con el vampiro De hecho Cuenta esto No como una segunda temporada Sino como La segunda parte De la primera temporada Y creo que está Muy certero Ese análisis No me encanta a mí Porque me Quitan mis números Y todo Pero Creo que es muy certero Porque al final del día Si es cierto O sea Estamos adaptando Un libro Estamos adaptando Bueno Estuvieron adaptando Entrevista con el vampiro Entonces realmente Es como que Dividieron el libro En dos Se hizo la primera temporada Hace dos años Que fue Vamos a decir La mitad del libro Y la segunda temporada Fue la otra mitad del libro Entonces entiendo Esa idea De que sea la parte dos No la segunda temporada Y que efectivamente Esta segunda temporada O parte dos Cierra Los arcos De todos los personajes De cierta forma Y Y si bien Hay cosas Como que Yo decía Híjole Me faltó aquí Un poquito más Ya que se ha acercado El final Ya las últimas escenas Sí Lo voy a decir Lo voy a decir así Yo dije Híjole No sé Como que no me está encantando Pero Pero tampoco iba a ver Cuánto le faltaba El episodio Y dije A ver Bueno Con calma Ya hasta que vea los créditos Ya llevo Mi juicio completo Y no Ya Las últimas secuencias O sea Voy a decir No Yes O sea Perdí la cabeza Perdí la cabeza Completamente Qué emoción Y Y bueno A ver Dafne Así Tus sentimientos Generales Así Rapidísimo Así como para que el público Sepa Qué tiene que esperar De este análisis De este último episodio Y el season final Bueno Eso Justo lo que Lo que comentas Era un Es todo un viaje Este último capítulo Pero Eso Creo que al final Del episodio Pasan cosas Que ahorita Comentamos Que Nos dieron Un gran cierre O sea El cómo Como mencionas Cómo cierran Y van resolviendo Algunas No todas Pero algunas De las Preguntas Que habían estado Un poco Al aire Nos dan Algunas Respuestas Sin resolver Todo O sea Dejando todavía Un poco De De preguntas Y un poquito De misterio Para la siguiente Temporada Y creo que Nos dejan De nuevo Ahorita Entraremos Más en detalle Pero Nos dejan Estamos en un Buen Lugar Para empezar La temporada Tres O sea Creo que Nos dejan En un buen Espacio Para empezar La nueva Temporada Completamente Y sí Me gustó Me gustó Mucho Lo que hicieron Yo sí Disfruté Es que Lo que mencionas Cuando ya Conocemos un poco La historia Y sabemos De los libros Pues sí Desde el título Del capítulo Que es el Bueno Y ese es el Final No hay nada más Que bueno En los libros Es justo Lo que Lo que le dice Luis Cuando terminan La entrevista Pues ya sabíamos Como habíamos mencionado Que pues sí Que este último capítulo Iba a suceder Después del juicio Ya como el final Como terminar Justo la La entrevista Yo quería ver Qué hacían Porque obviamente Por ejemplo Lo de Lo de Daniel Nos lo iban a cambiar Porque pues al final De la entrevista En el libro Es cuando Daniel Le pide a Luis Volverlo vampiro Y Luis Lo ataca Y después Daniel Lo ataca Pero está bien Y quiere Volverse vampiro Y va en busca De Lesta Ese es como el final En el libro Entonces como eso Ya nos lo habían Dado De alguna manera En el capítulo De San Francisco Pues sabíamos Que eso nos lo iban A cambiar Entonces yo sí Quería ver Justo Por esta parte Del título Que ver Qué pasaba Justo Cuando ya Acaba La entrevista Y yo Por Dios Pero bueno No sé siquiera O sea Podemos ir Como hablando Un poco De lo que sucede En el capítulo Porque sí Es todo un viaje Y creo Digo Arrancamos Con Louis Que ahí nos quedamos En el último capítulo Con Louis Pues encerrado ¿No? Y ahí pues arranca Un poco el capítulo Con esta descripción De Louis De lo que vivió De lo que sufrió De lo que estaba sufriendo El estar encerrado Muy reflexivo O sea Arranca el capítulo De una forma Muy reflexiva Con un Louis Cuestionándose Pues todo ¿No? El Incluso esta parte Me gusta mucho Que empieza a cuestionarse Es que si hubiera hecho Cualquier cosa diferente Todo hubiera acabado En lo mismo Hubiera yo Acabado con el estar O sea Todo hubiera vuelto A suceder O sea Por más que hubiera Querido cambiar Algún detalle Alguna decisión Siempre todo me lleva A lo mismo Y acabo besando Al estar En el altar O sea Todo me lleva A esa misma Decisión Y bueno Yo ahí Con quien estaba Muy enojada Es con Armand Porque lo decía Ahí Tiempo No sé No sé Claro Pero ahí Tiempo Al grado Que Dices Que cuando Cuando un Vampiro Empieza a gritar Es que ya Está Por Incluso me gusta Que Louis Le cuestiona Esa tontería Que dice Pero es como Tenía energía Para gritar Porque yo no Recuerdo Si hubiera tenido Energía Lo hubiera usado En autodestruirme ¿No? Como no recuerdo Haber tenido energía Para gritar Armand ¿No? Como No sé Por qué Pero Armand Lo deja Pues lo deja Ahí Tiempo De nuevo En los libros Sabemos que es A la noche Siguiente Armand Lo saca Y Louis Inmediatamente Llorando En el vestidito Amarillo De Claudia Esto En los libros Acá Como que Armand Se espera Acá Armand Deja que pase Tiempo Se espera Y ya Luego Pues decir Si saca Al No sé Tú cómo viste Toda la parte No sé No, no, no Es que Mira O sea Bueno Sofía Rápidamente Está en el chat Saludos Tiene una pregunta Que vamos a contestar Un poquito más adelante Pero dice Todos estábamos Enojados Con el Con Armand Se sabía Que iba a ser Bad news Desde que Estaba amarrado Entre comillas En la silla Y miren O sea Yo Yo defiendo Yo defiendo Como dice el internet Yo defiendo A mi esposa Cancelable Porque Es un problema Es un problema Armand Lo sabíamos Desde el día Que vimos Sus hermosos ojos Y Y la verdad Es que Este episodio Básicamente Nosotros sabíamos Que era el episodio Donde Pues Armand Perdía Las cartas O sea Armand Perdía Todo Porque No No podía Acabar De otra Forma Y es así Como acaba El episodio Porque Sabíamos Que las mentiras O sea Louie Estaba recordando El único Asunto Por la que Louie Y Armand Estuvieron juntos 77 años Fue porque Louie No recordaba Cosas No recordaba No solo Cosas de su vida Con la stat Su vida Con Claudia Si no No recordaba Su intento De suicidio Que creo Que es algo Como Relativamente Importante Diría yo Este Y Y pues Si O sea Y Básicamente Daniel dijo Ah Yo soy aquí Tim Les ¿Cómo es el El ship? Tim Lestat Louie Es que ahorita Se me fue el nombre Del ship Y aquí Estas Estas mentiras No sobreviven Pero bueno Antes Antes de llegar A eso Este O sea Sí Creo que En ese momento Yo no me había Enojado con nadie Tal vez Más bien Estaba yo pensando Me encantó La narración De Louie De su trauma De cómo Sobrevivió Estos momentos De literalmente Tortura Porque pues Lo torturaron Pensando que iba a morir Básicamente Y pensando que Había perdido todo Que Lestat Lo había traicionado Porque Louie Este Pues básicamente Dijo No me salvo Lestat Armand No me puede salvar Porque también Me traicionó Y lo tenían ahí Amarrado Comillas comillas En la super silla Este Viendo como yo Sufría Y me mataban Súper poderoso Súper poderoso Armand No me pudo salvar Este Y Y pues Él mismo dice O sea Creo que Toda esa Entre la narración Entre la edición Y todo eso Me encantó Estuvo muy muy bueno Como siempre Entrevista con el vampiro 10 de 10 Su equipo de edición O sea Neta Qué bonita Forma de narrar Las cosas Y traumática No Y eso Creo que Con la edición Esto que Mencionas Justo te hacen Ver Lo que estaba Pensando Como en todo Lo que extraía En la mente Mientras estaba Encerrado Pues sí Lo que pasaba Por su Por su mente Y al final Repite Y Claudia Al final Ya no estaba O sea Como lo mucho Que le dolía Saber y entender Eso Y no poder hacer nada Porque estaba Pues básicamente Sin poder mover Sin poder salir Sin poder hacer Absolutamente nada No y sinceramente Y lo mucho Que eso le dolía Claro, claro No y es que yo Tengo la teoría Porque bueno Hay que remarcar O sea Entrevista con el vampiro Es acerca de la memoria Y el trauma Y cómo el trauma Afecta a nuestra memoria Y la verdad Es que yo O sea Yo sí creo Fuertemente Que en ese momento Es cuando Louis Empieza a perder Momentos de su De su vida Momentos en su memoria Porque él mismo Lo dice O sea Cuando lo saca Alguien Porque ni siquiera Tiene la decencia Ese alguien Que sabemos Que es Armand Ni siquiera Tiene la decencia De decirle Oye Louis ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? O sea Literalmente es como Toma sangre Despiértate Camina y lárgate Pero no te voy a decir nada Nada más voy a checar Si ya te fuiste del país Como una vez cada Siete días O algo así O sea Horrible 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 Nuestra esposa Cancelable Y luego entendemos Porque Sí no Es que es cobarde Porque un poquito Más adelante Sabemos Que Armand No rescató a Louis Pero bueno Vámonos Vámonos Ahí lento Pero bueno El punto es que Él está huyendo Él no sabe Qué sabe Louis Entonces está como Si te rescaté Pero no me voy a acercar Porque tengo miedo Que me pase algo Y Louis evidentemente Perdió la cabeza O sea No está en sus cinco sentidos De hecho Hay un momento Bien padre De este Espera De Jacob Anderson Que tiene como Los cadáveres Está hablando con ellos Tiene un gato Le maúlla O sea Dios Qué grande actuación O sea Dios Sí 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 No Y como mencionas La actuación De Diez de Diez La actuación de Jacob Porque sí ves Eso Que estaba Sí Perdió su Su mente Y justo Es cuando está armando Este plan De venganza Y también por eso Armand Lo Lo deja ¿No? Porque no sabe Cómo va a reaccionar No sabe Si Louis entiende Que él lo salvó O sea No sabe bien Armand Qué va a pasar O sea No No sabe Como en qué En qué términos Está con Con Louis Entonces mejor Lo dejo Que él se haga Ya que huya Y yo me alejo Yo mejor Me voy El Louis Obviamente sabe Que fue Armand Por la sangre O sea Sabe que fue Armand Quien lo Quien lo rescate Bueno Quien le dio su sangre Por lo menos Y como mencionas Luego está este momento En el cementerio Que es Como mencionas Como justo estaba diciendo Es un gran momento De locura De Louis Donde ya de plano No está bien Y si ese detalle Como dice Donde está el gato Y de repente Voltea y le maúlla Y sigue Con lo que estaba haciendo Es un Es un gran Gran momento Y ahí está Armando Pues el plan De Venganza Y luego Básicamente Eso es lo que pasa En el episodio ¿No? Le habla Armand Y Louis Le pregunta Solo quiero O sea Solo dime Tú me salvaste Y Armando Obviamente Le dice Obvio Fui yo Claramente Yo Te salvé O sea Obvio O sea ¿Quién más? Te salvaste Claro Que fui yo O sea Esta persona Sí Fui yo Yo Nada más Yo Y entonces Al Louis Entender Que Armando Lo salvó En el juicio Pues le dice Ok Solo porque me salvaste No estés En el teatro En la noche O sea Ya que todos Se vayan A descansar Tú no estés En el teatro Es lo único Que te puedo decir No estés ahí Y ahí es donde amo Porque Daniel Empieza a cuestionar Daniel ya está No me crees Nada De lo que tú Estás diciendo Yo soy Tim ¿Le estás? Soy Tim Eres un manipulador Mentiroso Me lavaste el cerebro No te creo nada No te creo nada Estás engañando A Louis Louis Vete con el tat Ay lo amo No en serio Que Daniel Ha sido el highlight De la serie O sea Sinceramente Si no todos Si no fueran Todos tan malditamente Buenos En sus actuaciones Daniel Se lo hubiera robado No es que todos La verdad es que todos Lo hacen muy bien La verdad es que sí Te puedes decir Todos Hasta Incluso El coven O sea Santiago O sea Creo que realmente Todos lo han hecho Muy muy bien Pero bueno Sí Daniel aquí Empieza a cuestionar Y es cuando Le empieza a preguntar Armand Como a ver Fue tu coven De toda la vida Louis te avisa Lo que va a hacer Y no les dijiste nada O sea ¿Te dijiste yolo? O sea Realmente No pasa nada Y sale con Es que yo me di cuenta Que él es lo más importante Y sin él Yo no sé nada Ok Cálmate Armand Ay Mi esposa Cancelable ¿Cómo la hago? Y luego Bueno Ya viene La venganza De Louis Y que Digo Si han visto Le han leído los libros O si han visto La película Pues es lo mismo Que sucede Va Quema El El teatro Solo que acá Nos dieron un giro Muy Bueno a mí me gustó Sí a mí también Porque normalmente Todo sucede En el teatro Incluso la muerte de Santiago Todo sí sucede Pero en el teatro ¿No? Acá se le escapan Cuatro Pero busca la forma De acabar Con Con algunos de los vampiros Que se le Que se le escaparon ¿No? Explota Estas motocicletas Y luego Tiene esta escena Donde con Santiago Que lo empieza a llamar Lo empieza como a provocar Para que vaya a él Y bueno Esos diálogos Que demonios Con todo ese diálogo Pero bueno Funciona Porque justo Es para incomodar Es para Es lo Es lo que Ese diálogo No tiene toda la intención De hacernos ver Realmente Quién era Santiago Como este lado Realmente Un horrible Y monstruoso De Santiago Y Louie lo está Provoca Ah Tú te refieres A todo lo que hace Con las cenizas De Claudia Que dice Ah Lauri A todos Santiago Tienes un deseo De muerte O sea Literalmente Yo no sé ¿Qué estabas pensando ¿Qué estabas pensando? Además sí Además se le está Dividiendo a Louie Entonces digo Estás tonto ¿Qué haces? Literalmente Acaba de quemar A tu coven Viste que dejaron De responder Tus otras dos bonitas What the fuck Is wrong with you? Sí Pero bueno Tiene un deseo de muerte Y en efecto En efecto Louie sigue picándolo Sigue provocando Para que vaya a buscarlo Y tiene el Come to me Llega Santiago Y Louie le corta la cabeza Y acabamos con Santiago Y muchas gracias Ben Daniels Por regalarnos Estos momentos Tan increíbles En la vida Porque rápidamente ¿No es que Ben Daniels Lo hizo muy bien? Sí No, no, no Sí Y rápidamente Justo Ben Daniels Increíble Sofía dice En el chat Su plan de venganza Salió genial Aunque mató muy fácil Al otro vampiro A Santiago La verdad es que Creo que es justo O sea, como dice Daphne Intentaron alargar Algo que en los libros No pasa Y tampoco querían Hacerlo muy extravagante Porque tampoco querían Llevarse 15.200 minutos Haciendo eso Pero la verdad Yo creo que también Fue un homenaje A Ben Daniels Al actor que hace Santiago Porque la verdad Es que lo hizo Muy bien O sea, la verdad Es que es un actor Que se merecía Que lo desvivieran Una muerte Sí Una muerte Más especial De lo que Hace a los demás Y la verdad Es que me encanta O sea, Ben Daniels En el Behind the scenes Era el hombre Más feliz De este mundo O sea, él estaba Bien feliz Con que lo matara Y la verdad Y la verdad Es que también Quería mencionar Rápidamente Que hubo una entrevista Muy interesante Que le hicieron A Ben Daniels Sobre la intención De su personaje Porque Ben Daniels Cuando Se acercaron a él Para darle El papel de Santiago Le dijeron Oye, pero No sé si quieras Aceptarlo Nada más que Literalmente El único Vampiro No queer Va a ser Santiago O sea, Santiago Lo estamos pensando Como un vampiro Hétero Que Que pues no tiene Vaivenes con otros hombres Y Ben Daniels Siendo un hombre gay Este, dijo Bueno, pues Ya que La serie de vampiros gays Yo soy el no gay Y está bien O sea, whatever Y dijo Bueno, está bien Dijo Ok, mira Mira, mira Tiene que ver Ok, whatever Pero La verdad es que Él dice Reto Dijeron Reto Para todos los actores Reto para todos los actores Los actores Heteros No van a serlo Exacto Todo al revés Y Y bueno Entonces Ben Daniels Dice En una entrevista Que Que al final Incluso Cuando él lee el guión Les dice Pues es que Saben que Si entiendo Que yo soy El vampiro Hetero De esta serie Pero Sinceramente La forma En que Santiago Odia a Louis La forma En que Le va a arruinar La vida La forma En que Quiere Este Apoderarse De Armand Y así Perdón Pero eso no es hetero Eso no es hetero Entonces Él dice Que él actuó Siempre con la intención De que Armand Era el vampiro Que nunca Iba a poder Poseer Que nunca Iba a poder Tener Y que Louis era el único Vampiro Que le estaba Quitando a Armand Y que por eso Reaccionó De la forma Que reacciona Y él mismo Incluso pueden verlo Si quieren Como una forma De autodiarse De tal vez Hasta homofóbica De que Santiago Quería armar Armand Quería amar Tal vez a Louis Pero que no Se iba a dejar De hacerlo Entonces La verdad Es que 10 de 10 Ben Daniels Porque todo eso Yo O sea Lo sentí siempre Evidentemente Santiago Iba atrás De Armand Ponto que Podíamos decir Que es por su poder Pero la verdad 100% También podríamos decir Que era una Cosa de posesión Porque todos los vampiros Es algo de posesión Así que Rip Santiago Muchas gracias Ben Daniels No y me gusta Esto que me cuentas Que comentas Porque si se ve O sea Creo que logró Esta idea Que él traía Sobre esta relación Creo que lo logró Transmitir O sea Muy de fondo Muy en la actuación Justamente Pero creo que Sí se ve O sea Yo ahorita Como le estaba diciendo Sí lo veo O sea Sí siento Esa intención Como muy oculta Como mencionas Muy reprimida Pero logró Logró que se fugara Logró que se entendiera Esa Esa intención Y pues sí Súper bien Sí Ben Le aplaudimos también A Ben Daniels Era un personaje complicado Pero le dieron También me gusta mucho Que le dieron un poquito Justo esto que mencionas Le dieron un poquito Más de historia Le dieron más peso En la serie Le dieron un poquito Más de profundidad Con esto que me estás diciendo No sé Me gustó lo que hicieron Con el personaje De Santiago No queremos a Santiago Pero Pero Ben Daniels lo hizo muy bien Fue un gran Al final fue un gran personaje Al final lo hizo también Muy bien Pero bueno Volviendo un poco Al capítulo Que por cierto Perdóname Nada más para Ahorita me estaba acordando Algo que quiero Rápido como Comentar Que me brincó Yo y mis Clavades espero Que me brincó Es al principio Estamos De hecho Empieza con este paneo Como en las tumbas Para llegar A donde está Encerrado Louis Y vemos La tumba De Nicky Lo cual A mí me intriga Porque tiene una Tumba Normalmente O sea En los libros A Nicky Lo quemaron Y se deshicieron De sus cenizas Tenemos a Nicky Todavía A mí me intrigó Mucho Ver la tumba De Nicky Yo quiero creer Que ahí Va a pasar algo Ahí nos lo van a Porque además Es muy claro O sea Creo que Como que se ve No sé si me explico Sí Si la puedes leer O sea Les creo que Al creador Creo que le dice A Marcus No perdón Marcus no Bueno Les va Un hombre Luego es Nicky Que incluso Le dijo que se suicidó Lo cual Ok Entonces porque Tiene una tumba Ahí Pero Ok Y luego Ya Entonces Con ayuda De alguien más O sea Sabemos que Armand Estuvo involucrado Y sabemos Que la versión Lo poquito Que sabemos De Nicky Por Armand No lo creemos Porque es Armand ¿Por qué es Armand? Y no le creo Nadie le cree a Armand Por el amor de Dios Yo espero que Estad Me cuente su historia Con Nicky Es lo que creo Pero bueno El punto es que Me interesó Ver su tumba Creo que Puede Que haya más Ahí con Con Nicky Lo cual yo sí quiero ver En la tercera temporada Claramente Pero bueno No más como para comentarlo Porque me Brinco Me llamó la atención Pero sí Tengo ya con Con esto Para regresar A esto que decíamos De Santiago Pues ya Básicamente Termina su venganza Regresamos a Dubai Y es donde Siguen Y de nuevo Daniel sigue como Cuestionando Todo esto Y van después De la venganza Pues tenemos este momento De Armand Y Louis Platicando Louis lo cuestiona Le dice ¿Cuánto me llevas mintiendo? Armand Como que trata De defenderse Trata de justificarse Es que es mi coven De toda la vida O sea Trata de Justificarse Como que a Louis Le da un poco igual Lo que le está diciendo Armand Está como O sea Louis está En shock En trauma Gracias Pobrecito bebé Pero le pregunta Y es lo más importante Le pregunta Oye pero A ver ¿Lestad sigue aquí? ¿Sigue en París? Y Armand Le dice Sí pero no le vas a poder Hacer nada Y digo Tú Nada más contéstame Yo sé lo que hago Tú Y sigue en París Y lo llevan Este momento Querido público Para quienes no han leído Los libros Puede ser que No estaba O sea creo que hay mucha carga En la trama Evidentemente Lo vamos a decir En este momento Pero De quienes leímos los libros Quienes sabemos El pasado del Estad Este calabozo En específico O sea ¿Se acuerdan En la primera temporada El Estad Nos contó su historia Nos contó Cómo fue creado Quién fue su creador Cómo lo eligió Para crearlo Es un trauma Que él evidentemente Todavía carga Y ese es el lugar Donde todo pasó O sea ya ustedes También querido público Que nada más han visto La serie Lo saben Porque el Estad Lo ha dicho Pero en los libros Evidentemente Está más cargado De descripción Y de emociones Pero digamos Que es el lugar Más traumático Al que puede ir El Estad O sea No hay un lugar Donde más trauma Le causa Y que además Que comentábamos O sea Yo mencionaba Como justamente Armand Lo tiene prisionero Y donde lo tiene Es en el Leir En el calabozo De Magnus Ahí es en donde Tiene Al Estad Entonces Que el Estad Esté ahí Es como muy En fin No pero bueno Lo lleva Armand A Louis Al calabozo Al Leir De Magnus Y lo primero Que vemos Al Estad Está diciendo Justo Las palabras Que Magnus Le estaba diciendo Cuando lo convirtió En vampiro Que además Digo Para hacer eso La transformación De El Estad Es bastante Horrible Es bastante Traumática Es bastante fuerte La transformación De El Estad Entonces Que él esté recordando Ese momento Y que esté recordando Palabra por palabra Porque además Eso si viene Literal de los libros Lo que le dijo Magnus Al transformarlo Pues es fuerte Es fuerte Ver al Estad Recordando eso Y pues entran Entran Louis Y Armand Y Armand Bueno Le dice Está aquí Recordando Sus orígenes Aquí se vino a pensar Es así como A ver Louis Neta Date cuenta Mira Louis Porque está involuntariamente En el calabozo De Magnus Sería como Dude Pero bueno Les Estad Tampoco hace mucho Les Estad Amamos a Les Estad Porque además Es muy Deja que las cosas pasen ¿Sabes? El Estad no pelea Por O sea Él Deja que las cosas sucedan Sí intenta Adelar Pero Es orgulloso ¿Sabes? Él no va a rogar Él no va ¿Sabes? Es como Ok Sí Whatever Y entonces Louis Pues lo empieza A cuestionarle Él le dice Les Estad Como es que sí Vine aquí Está bien Vine aquí A pensar En mis orígenes Y en por qué Hago Lo que hago Y Louis Le avienta ¿Por qué dejaste Que quemaran A tu hija? Y le vemos La cara De Les Estad De este orgullo Que tiene Y baja la carita O sea Vemos que eso le duele O sea Que esas palabras De Louis Sí le llegan Y le pregunta ¿No? Como por qué Ensayaste una obra En donde iban a matar A tu hija ¿Por qué cruzaste Un océano Para ensayar una obra En donde iban a matar A tu hija? Y Les Estad Le avienta Una así como Es que las reglas Y Louis Yo amé Porque es correcto Louis Le dice ¿Tú qué regla has seguido? ¿Qué leyes has seguido? Les Estad Y amé Porque sí es cierto Deben es verdad Y Bueno Empieza Louis Le dice Te vengo a Vengo a matar Vengo a acabar contigo Y Les Estad Nomás lo ve como Ay Dude Tengo Y le dice Tengo la sangre De Magnus ¿No? Como No me vas a hacer Absolutamente nada Tú Y todavía Armand Entra Y le dice Magnus También ardió ¿No? Como Y voltea Les Dan Con Armand Con cero paciencia Porque además Sí como De ti no quiero Escuchar nada Ahorita Armand Y pero voltea Y le dice Tengo la sangre De Acasha En mí Y esa frase Se fue para Daphne Así fue como Regalo para Daphne Pusieron en esos subtítulos Ok Digo Ya sabíamos Pero amé Ya el El name Soltaba El nombre Además me encantó Porque luego voltea Y le dice Bueno Este idiota Ni siquiera sabe De quién hablo Pero lo importante es Que no me puedo Que no puede Sí Que no me puede Y tendría yo Que tener la voluntad De aceptar el fuego Y ahorita No No tengo ganas No tengo ánimo Las estrellas No están alineadas La verdad No tengo ánimo De quemarme No No tengo ganas De quemarme ahorita Entonces No pueden Y sí En efecto En los libros Armand Todavía no No sabe O sea Armand De hecho No sabe De Acasha Porque aunque Marius Es Es El guardián Y el cuidador De Los que deben ser Cuidados Los que deben ser Protegidos Dos who must be kept Marius Por protección Justamente Nunca le cuenta A Armand De De Acasha Entonces es correcto No sabe Armand De quién habla Lo cual a mí me gustó Me gustó ese detalle De que En fin Me gustó el El name drop De nuestra querida Acasha Y Bueno El punto es que Después Louis Va con Armand Y es correcto Ah 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 O sea Mira Y en un comportamiento O sea En defensa De Louis Era la forma Más Buena De vengarse Del estat O sea Era como No te voy a matar Me voy a ir Con este cuate Que odias Para que Me odies Y te odies Y nos odiemos Y todos nos odiemos No pero A parte me encanta Porque le dice Ok Aquí está tu muerte Le estat Y besa Armand Y besa a Armand Y le estaba así como Y Un comportamiento horrible No aceptable Louis Tóxico Tóxico Y le dice Yo me voy a ir con él Voy a ser feliz con él Y tú lo que hagas en tu vida No Entonces vas a tener que vivir Pensando en que Con quien sea que acabes Que no se parezca a mí Yo voy a estar con él Y vamos a vivir Y vamos a pasar Toda nuestra eternidad Juntos Y vas a tener que vivir con él Y les va todavía tratando De mantener Su Su orgullo Y su Nada más le dice Como Ok Sabes Como ok Y voltea con Armand Y le dice Disfrútalo ¿No? Como a ver Cuánto Cuánto te dura El chistecito A ver cuánto me dura No Y me encanta No no O sea Me encanta la mirada De Armand Este Así como Porque sabe O sea Es como Ok Tú sabes Que estoy mintiendo Tú sabes Que él No sabe Y es como Les da Lo podría desenmascarar O sea Sabe que les da Podría decirle a Louis Todo No Les da Podría contarle Absolutamente todo a Louis Y no lo hace Pero sí Esta última frase Está bien Disfrútalo A ver cuánto les dura Es muy Este momento Donde realmente Dijo Buena suerte Good luck Babe Y cuando despiertes A medianoche Con él a tu lado Y vas a verte Frente a frente Con él Te lo dije Con él I told you so Es muy Chapel Rhone Good luck Babe Coated Pero bueno Lo mando Se va Se va Con Armand Y Ahí sí Regresamos a Dubái Y es cuando Louis Pues le dice Y bueno Eso Básicamente Terminamos Muchas gracias Por venir Vamos a comer A pasárnosla bien Y después Se pone con Armand Y después Nos fuimos a recorrer El mundo Y ya Acabamos aquí en Dubái Y estamos muy felices Por 70 años Y Daniel Chido Porque para esto Mientras Louis Está contando Todo esto Que por cierto Sofía dice En el chat Pobre el stat Trauma tras trauma Y aparte Louis le dice Que se va con Armand Sí pues Es el stat Mira Entre que sí Se lo merece Y entre que Porque efectivamente Sí dejó O sea Es que Louis Sí tiene un punto O sea El stat Sí fue a un lugar Donde sabía Que iban a matar A su hija Y a pesar De que en el ensayo Tiene este momento Muy lindo Donde Armand Le dice Bueno y Claudia Va a estar callada Porque vamos a Bueno Pero todavía Eso no lo sabemos Pero bueno El punto es que El stat Sí Quiere a Claudia Pero como que Todavía no está Procesando lo que va a pasar Porque el stat Es así No procesa Las consecuencias De sus actos Entonces en ese momento Yo creo que Él también No le dice a Louis Que Lo que pasa Porque él también Se está castigando O sea Sabe que es un castigo Que merece Y Pero Tal vez todavía No muy consciente Pero vamos a ver Que si fue un castigo Que sabía Que merecía ¿No? Y bueno Para esto Daniel Nuestro gran Daniel Que Sofía dice Daniel es el único Que merece la inmortalidad Andréis Estaría en desacuerdo Contigo En el aspecto De que cree Que la inmortalidad Es un castigo Pero bueno Eso lo hablamos luego Pero Daniel está hablando Con la talamasca Daniel está así como Oigan Tienen así como Algo que me pueda pasar Porque aquí Vuelo mentiras Y necesito pruebas Pero hay algo Algo interesante Que hay que anotar Le piden algo a cambio No sabemos todavía Ya nos contarán Porque le piden algo a cambio Le dicen como Ok Pero ¿Qué nos pasa? O sea Necesitamos algo Y ya no sabemos De hecho Eso ya no sabemos A qué acuerdo Pero ajá Daniel le pide algo Y de repente Así llega Con este periódico El periódico Que me pidió Ah sí Chido Gracias Para tomarlo Con mi té Ahorita Y entonces Ah no No Con mi martini Con mi martini Porque le lleva El martini Y el periódico Ya bien Y justo Viene este momento Donde Daniel Shipea Al estar con Luis Digo no Yo tengo que aclarar esto A mí no me van Están siendo Tonterías El estar A ver A ver Luis Tengo un par De preguntas Así Nada más Así X Un par de preguntitas A ver Esto Esto Detalles Y me encanta La cara de armada Así como Pánico máximo Luis Así como Ay tontito Daniel ¿Qué me estás preguntando? Qué cositas tan Inocuas Y raras Estás preguntando Y pues Tan tan Daniel Le dice a Luis No tiene sentido El que te salvó Ese día Fue el stat Armand No hizo Nada Y aquí Está el guión Con las anotaciones De Armand Me encanta Ese momento La actuación De Jacob Anderson O sea Creo que es bien Me encanta Cómo se mueve Como muy Muy animalístico Ajá Sí Como muy así Y luego nada más Hace así O sea Me encantó El lenguaje corporal De cómo se empieza A recluir en sí mismo Me encanta Y cómo empieza A leer las anotaciones De Armand Y Daniel así como Sí El stat Es lo máximo Este es un idiota Son mentirosos Y Armand así como No lo sé Mientras Luis Está leyendo Porque primero Daniel le lee Las notas Y lee unas anotaciones Sobre Santiago Lee algunas anotaciones Sobre el stat Entonces como es muy claro Que ni Santiago Ni el stat Dirigieron Esto O sea Hay anotaciones De todos estos personajes O sea Quién no está O sea Sabes Es muy claro Quién Dirigió Y me gusta Que cuando Mientras Luis Está leyendo Si Daniel Volte a ver Armand Así como Ya sabes Como Te agarré Y Armand Así como Te voy a matar En cualquier segundo O sea No tienes idea Y luego Ya vamos a ver Como flashback El que mencionabas Donde ya vemos Armand Armand Dirigiendo La obra Vemos a un lesdad Que claramente No quiere estar ahí O sea Si vemos un lesdad Que no le interesa Y no quiere estar ahí Que están ensayando Es cuando Le dice Armand Como bueno Y luego te levantas De tu silla Y vas hacia Claudia Y les da Todo así Ok Y se levanta Y vas a Claudia Como todo Todo Forzado A hacerlo Y cuando se acerca Al Como al maniquí Que tenían Para aparentar Ser Claudia Les pregunta Les da Bueno Y como pretenden Tenerla callada Durante todo esto Y Armand Le dice No es que los jueces Van a estar Controlando Su mente Y les da Enojado Les dicen No tienen idea Del poder Y de la fuerza De Claudia Y les avienta Su guión Pero claramente Vemos que de alguna forma No quería estar En todo En todo esto Pero Yo pensando en eso Yo creo Que Les da Digo De entrada Sabemos que Está en el juicio Pero Como personaje No podía No estar ahí ¿Me explico? O sea Si era un juicio En el que iban a Posiblemente Iban a quemar a Claudia Y donde posiblemente Iban a matar a Louis No había forma Que les da No estuviera ahí Ya sea para intentar Hacer algo Para Pero Sabes No había forma Que les da No estuviera presente Además Es Es difícil O sea Hablando Un poco de esto Es Difícil Para les da Porque además Es Es presenciar Y es estar En un lugar Del que Él huyó O sea Él no quiere estar Ahí Ni con esta gente Por todo lo que implica Él no tiene Cariño Hacia estos Vampiros Ni hacía esto Por lo que Por su historia Y por lo que pasa Es algo que él Construyó Y toda esta destrucción Él tiene que aceptar Que lo que le pasa A Claudia Lo que le pasó A Niki Vino de algo Pues que él provocó De alguna manera Que él creó Este es su espacio Y él fue de alguna manera Fundador y creador De esto ¿No? Entonces también Tiene que Lidear Y vivir Con Con eso Y enfrentarlo Y pues No es fácil También por eso Creo que La muerte De Claudia Es algo Con lo que Siempre va a vivir Y algo que Se le queda Por esto mismo Por el peso Que eso tiene Y como Toda la Pues sí Este lugar Es el infierno En vida Para el estar Y pues sí Tener que estar ahí Para básicamente Presenciar La muerte De su hija Y posiblemente De Louis Pues no es Sagrado O sea Claramente No es un lugar Donde Quiera estar O esté a gusto ¿No? Es como un lugar Importante Para el estar Tiene peso Para él Nada más como para Y bueno Ya hablaremos De eso En unos momentos Más Pero En ese momento Todavía no sabemos O sea Recordemos que Seguimos viendo Al estar Por las memorias De Louis Entonces no sabemos Exactamente Qué tanto Cómo vivió Al estar Después de esto Y hasta ese momento Yo estaba así Como ok O sea Me gustó Porque Louis Sale corriendo Del comedor Armand lo sigue Pero entonces Se oye que pelean En la compu Le están diciendo Los de la panamás Calan y el Salte de ahí Huye Y Daniel así como Perdóname No es para agregar Hay un momento Donde justo Louis se levanta Daniel volta A ver Armand Vemos la mirada Enojada De Armand Yo sí Me paré Yo sí Y yo Por no Por Dios Yo dije Ya valiste Daniel Yo dije Ya valiste Daniel O sea Sé que no te puede matar Pero ya valiste Oh no Oh no Pero luego Justo esto que mencionas Se levanta Y va con Louis Y viene esta pelea Y ah Y que por cierto Llega este momento Que hemos dicho Todo lo que pasa En esta serie Lo hacen Con un Con un objetivo Y hace unos episodios Teníamos esta pared Donde había un arte Que habían vendido Y Louis le dice A Armand O sea Armand le dice Así que bueno Entonces Que ponemos Que reemplazamos En esta pared Y Louis le dice Algo Algo se manifestará Algo se manifestará Y lo pondremos En la pared Y pues Daniel Pues como El periodista Chismoso que es No huye Que Sofía dice Que ella Si hubiera corrido Pero Daniel no Daniel dice Yo me quedo Yo vivo para el chisme Me voy a quedar A ver que está pasando Nada más sabemos Que pasa algo muy fuerte Porque los libros Empiezan a caer Sí me intenta O sea Sí vemos que Cuando Ajá Sí me lo intenta O sea Cuando Cuando le escriben Justo Le dicen como Salte de ahí Como Daniel Corre Vete de ahí ahora Sí Vemos que sí Empieza a recoger A recoger O sea Sí intenta Ay pero O sea Así como muy rápido Pero luego pasa Lo de este golpe Mira todo Va Y ahí es donde digo Que ahí está Prisa Tampoco tenía Prisa no tenía Y justamente Lo que ve Daniel Es que Les digo Louis Aventó Armando A esa pared Y hizo un hoyo Y básicamente Dejó un hoyo En esa pared Lo cual como digo Me parece muy poético Entrevista con el vampiro Siempre lo ha sido Deja básicamente Una marca Y este Básicamente Lo que se manifestó En este momento Fue la verdad Se manifestó Y Louis Bearmann Y le dice Literalmente Me voy a ir de aquí Vas a agarrar tus cosas Te vas a ir Porque evidentemente Sabemos que ese lugar Es de Louis Porque él Tenía todo el dinero Porque él Fue toda la idea De vender Las obras de arte Y así Le dice Este Te vas a ir de aquí Y no le vas a hacer nada A Daniel Daniel se va a quedar vivo Si le haces algo Te busco Y te mato Porque aparte O sea Que también es muy poético De la serie Y que me encanta Es como que Louis le pide A Armand Que deje vivo A Daniel Como un testimonio De que su relación Va a durar De que su De su Relación Va a vivir Y que Poético Y hermoso Y traumático Y horrible Que Daniel Es el que destruye Esa relación Unas décadas después Daniel es el que dice Ah, ah Esta relación En nombre mío No va a ser Y hace Aún más Y hace aún más Poético Lo que pasa Al final de este Capítulo Que ya llegaremos a ello Pero En este momento Es lo que yo te decía Que Como que Todavía aquí No me convencía O sea Como que Para mí Fue muy leve La reacción de Louis O sea Como que Sí fue muy emocional Estoy de acuerdo Pero dije Neta Vas a dejar Que Armand Se vaya así Nada más Porque sí O sea No vas a hacerle Más que aventarlo A la pared y ya Entonces en ese momento Sí me quedé así como Eh No sé Louis Me falta aquí Que me lo agarres A golpes O sea No quiero violencia Pero Mi esposa Cancelada Necesita aprender Su lección Un poco más fuerte Tal vez Vamos a ver Algo más En el futuro Yo siento Que se fue Muy leve Armand Pero como decimos Es un cobarde Entonces obviamente Tenía que huir Pero bueno Corte Y vamos A la siguiente escena Pero bueno No sé si quieras decir Una última cosa De todo esto Para Que también Para mencionar Sobre esto Louis Solo necesitaba Un pretexto Para dejar Armando O sea Louis Escuchó esto Y dijo Ah Perfecto Bye O sea Louis Necesitaba de verdad Cualquier pretexto Cualquier cosa Cualquier razón Como dame un motivo Para dejar Armando Y pues Daniel Se lo da Y le da El motivo Y entonces Louis No duda Dice ¿Sabes qué? Tienes razón Bye Y dejar Armando Y básicamente Esto que menciona No básicamente Le dice No te quiero ver aquí Me voy a ir Y cuando regrese No te quiero volver a ver Le dice a Daniel Como Te voy a pedir un carro Un avión para que te lleven Le quema su computadora Y yo sí En cuanto se va Louis Yo sí Dije Louis ¿A dónde vas? ¿Qué haces? No dejas a Daniel Con Armando Espérate Espérate que se vaya Y ya que se vaya Puedes hacer lo que quieras Como tú Espéralo tantito Pero bueno Louis tenía prisa Tenía gente que buscar Tenía una motivación Y prioridades Y deja Daniel Con Armando Y se va A Nuevo Orleans En donde Vemos Además me gusta Porque Vemos Vemos que cruzan Primero para llegar A Nuevo Orleans Cruzan este puente Que además Sabemos que Es como un puente Importante Y querido Por la edad Que le llaman Las Dixie Gates Y es como Quiere ese puente Les da Le gusta ese puente Entonces cruzan Este puente Llega a Nuevo Orleans Está como Va Llega en época De huracán Por cierto Además Además Llega Este huracán Simbólico Pues justamente De todo De cómo Cómo se han referido A este romance Tanto Claudia Que les dice Un capítulo más Una página más En el tormentoso Romance De ustedes dos Y también No puedes Controlar No puedes Ponerle un guión A un huracán Como siempre Ha habido Este simbolismo De lo tormentoso Y lo huracán De esta relación Para referirse A esta relación Pero bueno Llegan a Nuevo Orleans Va a donde vivían Y me encanta Porque tienen A este hombre A este chico Platicando La historia Y como La leyenda Y los mitos Que hay detrás De quienes vivían En esa casa Y vemos A Louis Nada más Como Pues le da risa Cómo se ha transformado Cómo han transformado Su historia En estos mitos De vudú Y todas estas Historias Y bueno A Louis Nada más Pues le da Le da risa Y a mí Hay algo Que me gustó Es Como Menciona Que quien vive Ahí es Sebastián Melmoth Que me gusta Porque en los libros Sabemos que ese era Como el alias Favorito De Les Dar Cuando hacía Sus identificaciones Falsas O para sus tarjetas De crédito Porque Sebastián Melmoth Era el Justo El alias El nombre Falso Que usó Oscar Wilde Cuando salió De prisión Por Crímenes De indecencia Y por ser Muy gay Y al salir De prisión Empieza a usar Este alias De Sebastián Melmoth Y me gusta mucho Ese easter egg Ese detalle Que nos pusieron Ahí de usar Ese Ese nombre Que era De los favoritos De los que más Le gustaba usar Al estar Me gustó mucho Que hicieran ese Esa pequeña Referencia Pero Vemos la casa Vemos Y ahí Louis Pues vea Esta A este vampiro Recolectando Ratas Y pues Este es Es parecido Si sacaron Mucho de esto De 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 los libros O sea Este momento Donde sigue A este vampiro Y lo Lo sigue Y llega Al estar Y tenemos Este momento De reencuentro Que yo tengo Grabado en mi corazón Edith Yo no sé Yo tengo A este color De vampiros En mi corazón Porque bueno Tenemos la escena Del reencuentro Tenemos un Lesdad Apagado Obviamente Literal Apagado Triste Pero está En su En su piano De madera Tiene una madera Espera Espera Está usando La misma Bata Con la que Conoció A Luis Me da mucha risa Porque justo En los TikToks Amo Hay una canción De Taylor Swift En donde hay una Hay una parte De la canción Donde justo Dice ¿No? Como sigo En el restaurante En ese momento En donde me dejaste Tú seguiste adelante Pero yo ahí me quedé Y han usado Este audio Esta canción Con Con Estar usando La misma bata Y estando En el mismo lugar Donde se quedó Es adorable Es muy bonito Es muy bonito Ese momento Es muy bonito Es doloroso Es doloroso Pero bueno Está en su piano Pintado Entra Luis Y bueno Empieza Este reencuentro Que de nuevo Todo Primero Lesdar Pues tiene todavía Como este Pues sí Orgulloso Al final Es Lesdar Y si algo Tiene Lesdar Es vanidad Y trata De aparentar ¿No? Y tiene mucho Este Es orgulloso Nuestro amado Lesdar Entonces Primero Pues con este Alzado Y con orgullo Como Luis ¿Qué haces aquí? ¿No? Como pasando ¿Qué haces aquí? Y Luis ya Directo Lo que me habla Digo ¿Qué pasabas por aquí? Y ya Luis le dice No Vine Literal Vine a ver Y Lesdar Estoy ocupado Estoy ensayando Porque me voy a ir De tour ¿No? Te digo Que también estuvo Ese meme De Justin Timberlake Que era The tour The world tour También salió muy bien Me encantó Ahí está Y me gusta Que ahí Luis Cuando le dice Estoy ensayando Luis lo ve Pero me gustó mucho También los detalles En la actuación De Jacob Porque lo ve Con ternura Y hasta sonríe Un poquito Y le dice Estás ensayando Como Baby Como que ensaya Como Te ve Mírate No 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 por favor Se ve que le va a ternura Se ve que le va a ternura Y como What Y ya Empiezan Pues esta Por fin Pueden Hablan un poco Y Luis Pues a lo que va Le pregunta A ver Me salvaste tú En París Y me gustan Mucho también Las capas En la actuación De Sam De Sam Reed Porque puedes ver En donde Se rompe Un poco Esa careta Y ese orgullo De De les da Y primero Le contesta Cedí a Armand ¿No? Te cedí a Armand Y luego regresa Y le dice Tú dime Si eso fue Salvarte ¿No? Y Luis Le pregunta ¿Por qué no me dijiste Que fuiste tú? No, como no Yo no hablo De lo que hago bien Yo no hablo De mis virtudes ¿Ok? Soy una persona Humilde Por favor Ay no Humildad Igual Le está Y le dice Además sabía Que te ibas De dar cuenta Y ve Aquí está Te enteraste Te tardaste 77 años Pero Whatever Que son 77 años Y ya Y ya Y ya después De esto Me gusta Porque también Le pregunta ¿Cómo has estado Aguantando aquí? Y le está De nuevo Porque es orgulloso Y vamos A Alex Todavía Le dice Como no No aguantando Estoy viviendo Como yo estoy bien Yo estoy bien O sea Mira Mi casa en ruinas Mi piano en una tabla No Y el momento icónico Que no sé Si ya pasó Pero Tiene El super iPad Porque está Escuchando en Spotify Música Y ahí está Tocando el piano Entre comillas Siguiendo la música Y me encanta Que están Hablando de todo esto Y este Le está Es como Siri Pausa Y en ese momento Me encanta Porque se me olvida Que la música Era diegética O sea A ti es como Que te saca de onda Que le está De repente En este momento Como victoriano Donde tiene velas Para tener luz La casa está Desecha y todo Evidentemente Tiene un iPad Que funciona Con Siri Y puede decirle Que la música Se tenga Además me encanta Cómo lo dice Porque se ha traído Como Siri Post Es un gran momento Es un gran momento Y se detiene La música Y ya es donde Justamente Te digo Le preguntas Si has estado ahí Y le dices Si no Yo aquí estoy bien Yo viviendo Y se pone Tus manitas Como enfrente Como Pues autoprotección Como no Yo estoy bien Mira Mira mi batita Hermosa Este Algo vieja Y sucia O sea La bata Tiene como 100 años ¿Cómo le duró Esa bata? Antes hacían Las cosas durables Ahora ya no Les dura Ni un año Y la bata Del estad Le duró 70 O más años O sea No Casi 100 años Porque fue cuando Lo conocí 30 años 100 años Le duró Esa bata Díganme Díganme Que no Hacen Las cosas Como antes Les da Sigue En el restaurante Sigue Donde él Lo dejó Ajá Bueno Pero ya Justo ahí Viene un momento Que a mí me encantó Creo que fue Lo que más me gustó De todo el capítulo En donde Por primera vez Incluso de los libros O sea Es un momento Donde vemos A Louis Decirle Bueno Básicamente Primero disculparse Dices que yo No entendí No sabía Que era Un don Que era un regalo Lo que me diste Lo usaba Lo cargué Como una maldición Sin darme cuenta Lo que me habías Dado Y ahí Vemos Que les da Como que no sabe Cómo reaccionar Lo vemos como incómodo Como que no sabe Cómo reaccionar Ante lo que le está diciendo Louis Porque Louis Le empieza a decir Como yo Yo estaba sufriendo Y por eso quería Que tú sufrieras Hice tus noches Miserables Porque yo era miserable Porque yo estaba sufriendo Y quería que tú también Sufrieras Y ahí te digo El estad Está como que No sé qué contestarte No sé qué hacer Que nada más Quiero remarcar Que es la primera vez Que estamos viendo al estad O sea Literalmente Toda esta serie Estos ya casi Dieciocho episodios O algo así Nunca hemos visto al estad Nunca Siempre lo hemos visto A través de la mente De Louis A través de la mente De Armand Esta es la primera Ves que estamos viendo al estad Y qué hermosa O sea Ya lo dijiste Pero Sam Reed The man that you are The actor that you are El actor que eres Porque todas las capas De actuación en su cara Le ves Lo que estás diciendo tú Como es como Es muy Así como Ah no Si soy el estad Y luego el dolor Otra vez en sus ojos Y luego le tiembla Aquí la boquita Cuando ya quiere llorar Y luego O sea Cómo se le van acumulando Las emociones Cómo trata de enmascarlas O sea Dios santísimo O sea Literal Dafne aquí fue cuando Evidentemente Yo también me rompí O sea Dije No 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 es ¿Por qué? No Ya dije En ese momento Está como incómodo Y le dices Que ok Vamos a hablar De todo el daño Que nos hemos hecho Y ¿Por qué? Pero así como Hasta hacerla así como Vamos a hablar De todo el daño Que nos hemos hecho Así como Qué horror contigo Y como No sé Qué grande Lo que me estás diciendo Y luego Luis Tengo a agradecerte Y creo que eso Para la edad Es siempre lo que ha querido Él quería Alguien que viviera Su ser vampírico Al cien O sea Él quería Compartir Esa esencia vampírica Con alguien Y el El hecho de que Luis por primera vez Se lo diga Y le mencione esto Pues sorprende A lesdad Y de nuevo Lo que dice Lo vemos en su expresión Lo vemos en sus ojos Y le dice Luis Te agradezco Por esto Y por esperar Las noches que voy a tener Mis días Mis noches que siguen Y esperar Pues ser una mejor versión De mí Ser un mejor Luis Y Y luego Lesdad se quiebra Porque ahí es lo que mencionas Ahí se quiebra Y nos quiebra Yo también lloré Con él Porque ahí le pregunta Esta noche Y le da la fecha Le da la hora Dice En San Francisco Armand me contactó Estabas ahí Y Luis le acepta Y luego Le pregunta Pero con Ya lágrimas en los ojos Se le corta la voz Y le dice Como ¿Trataste de hacerte daño? Como realmente Te trataste de lacrimar ¿Trataste de hacerte daño? Y Luis También Porque lo contagia De su emoción Y pues también Luis como niño chiquito Le dice Pues sí Estaba en un Camino oscuro Y Pero así como También como niño chiquito Pues sí Y entonces Cuando le está Le confiesa Que no puede dejar De pensar En ella Siendo Claudia ¿No? Que la tiene En la cabeza Le dice Me imagino Que a ti Te pasa lo mismo Y yo no puedo Con esto Le dice Yo no puedo Luis No puedo con esto Y Luis lo tranquiliza Dice Es que no No fuiste solo tú ¿No? O sea Yo la llevé A casa Yo te Yo te pedí Que la transformaras O sea No es No es solo tú Yo traté De evitar Que se quemara Para que todo esto Al final sucediera Ahora O sea No eres solo tú Y luego Les da Le dice Es que al final Ella me vio Como una niña Buscando y viendo A su padre Y ya Ahí es donde Luis Pues no puede Y lo abraza Y se da Mádee ¿Por qué? Porque Porque Les da Creo que ahí Dice una frase Muy importante Y que O sea Justo le dice Es que me vio Como una niña Que busca a su padre Y dice Y yo nunca fui Y ahí se quiebra Y evidentemente Él iba a decir Es que nunca fui Un padre Para ella O sea Englobando Que nunca Fue digno De Claudia Nunca fue digno De educarla Y de criarla Y Claudia Siempre lo vio Así Como un padre Y no Si ahí yo ya estaba O sea Si no había llorado Antes Que ya estaba llorando Ya ahí Ahí yo ya Así mira Así Pero ¿Por qué? 100% Y Luis Lo abraza Y se quedan En este abrazo Además amé Que después Si tienen Un momento Que siguen Abrazados O sea Siguen Abrazados La cámara Está el huracán Está el huracán Deshaciendo la casa Está con todo el huracán Pero este padre Sigue abrazado De hecho Hay momentos Donde se dicen Algo Que no escuchamos Se agarran De los brazos Porque se están agarrando Se dicen Y se vuelven A abrazar Y me gusta mucho Que el showrunner Si les dijo Como ustedes llevan Años Haciendo A estos personajes Ustedes Creo que los han estudiado Y los conocen Mejor que Nadie Tengan su momento Tengan su momento ¿No? Ustedes Díganse algo Vivan su Su momento ¿Cómo se llama El ship? Creo que es Jam Readerson Creo que son Jam Readerson Jacobis Creo que es Jam Readerson Pero les dije Como tengan su momento Jam Readerson Y nadie más Lo va a escuchar O sea Es solo para ustedes Nadie más Lo va a escuchar Y no sé Me dio mucho gusto Que el showrunner Les dejara tener Como ese Ese momento Que literal Es solo para ellos Nadie más sabe Que se dijeron Y creo que es muy Ad hoc En el aspecto De que también tuvimos O sea El último momento Donde Madeline Estuvo con Claudia Y Claudia con Madeline También hay un diálogo Que no escuchamos Hay palabras Que solo Literalmente Es la frase romántica De las palabras Que solo se pueden decir Entre amantes Y que nadie más Debe escuchar Y pasó con Claudia Madeline Y ahora pasa Con Louis Y el Stad Que literalmente Después de Más de 15 capítulos Ahorita digo Cuántos Este Estuvieron Louis estuvo Reviviendo su trauma En este momento Sabemos Que el Stad Nunca estuvo bien Que el Stad También estuvo En un abismo Hundiéndose Una y otra vez Durante 70 años O sea Él tampoco estuvo bien Estos 70 años Louis no estuvo bien En estos 70 años Y en este momento En ese abrazo Yo quiero pensar Que se perdonan Pero no solo Se perdonan El uno al otro Sino se perdonan A ellos mismos Porque Hay incluso momentos Bien lindos De los actores Que como dices Se meten mucho En un personaje Que incluso El Stad Como que Siente que Que Louis Lo vaya a soltar Y él empieza A soltarlo Así como que Empieza A dejar El abrazo Pero entonces Louis lo abraza Más O sea Como que Siente que Se le van Las manos Y lo abraza Más O sea Son esas cosas Esas micro Cosas de actuación Que Ay no 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 O sea Mientras Como dice Sofía Mientras Al parecer Sofía Lo que pensaba Dice Dice Sofía Yo pensé Que se iba a romper La casa Y ellos Iban a volar Es que bueno Ok sí Pero aquí Hablamos de una metáfora Y la metáfora Es que el huracán Llega a deshacer Todo Y en este caso Llega a deshacer El trauma Llega a deshacer La culpa Y llega a deshacer El duelo Para crear Algo nuevo Llega a arrasar Con todo Para que se pueda Construir otra cosa Ay no Metáforas Metáforas Pero además Algo que yo Realmente me encantó Y realmente Me lo quedé Porque es muy bonito Digo En la serie Pero el hecho De que Louis Le agradezca A Lesdard O sea Me gusta mucho Como este Porque esto es diferente Esto es un Louis Que nos está dando La serie Y creo que eso Si es mérito De la serie Nos están dando Un Louis Increíble O sea La verdad es que El Louis Que nos está dando Jacob Anderson Ha sido Increíble Lo queremos A pesar de Muchas cosas Que hace Queremos Tiene el carisma Necesario Para que Nos importe Y para que Queremos Que siga Las siguientes Temporadas No queremos Deshacernos De nuestro Louis Y nos están Dando un Louis Increíble Y el hecho El hecho De que Le agradezca Por este don Y que vaya A abrazar Su ser vampírico Yo fui A mí me encanta Porque habla de Creo que es Un mensaje Para la vida Como uno Depende de uno Cómo tomas Las circunstancias No Cómo dejas Que algo Te afecte O te cambie Puedes hundirte Puedes deprimirte Y realmente Sufrir lo que es válido Pero también Puedes tomar El otro lado Como agarrarlo Cambiarlo Y hacer algo Con eso Y te digo El hecho De que agarre A su ser vampírico Y diga Si yo soy Un vampiro Soy poderoso Y soy Al final Voy a Voy a aprovechar Mis poderes Y voy a Vivir Mi esencia Voy a ser Quien soy Y creo que eso Me gusta mucho Me gusta mucho Que ya vamos a tener A ese Louis Yo ya quiero ver Que nos va a traer Ese Louis En la nueva temporada Pero Me gusta mucho Te digo Como mensaje Depende Cómo recibes La perspectiva De lo que nos pasa Y cómo Cómo vivir las cosas Y creo que En los libros No claramente En los libros Es un Louis Que tarda mucho En llegar Siento que de hecho Es un Louis Que llega Incluso hasta el libro Del vampiro Armand Porque hasta ese momento Como que él Se niega A aceptar Incluso la sangre Del estar Pensando en los libros Creo que El momento En donde Louis Medio Justo tiene un poco Esta misma sensación Este agradecimiento Es hasta Merrick Si yo lo recuerdo Ah, tal vez Sí, sí, sí Es el Merrick Un poco Donde ya empieza Como realmente A agradecerlo Y cambiar Pero sí El hecho de que acá Nos lo den No sé A mí me gustó Te digo Como mensaje En la vida No sé Creo que Me gustó mucho Que nos dieron El giro Aunque Sí tengo que mencionar Aquí Me gusta mucho Lo que hicieron Me quiero aferrar Todo mi corazón Y mis esperanzas A que aquí Es el presente ¿Veis? O sea, aquí No nos están contando Nadie nada Creo que es el presente Y a eso me estoy aferrando Porque en el libro Ni modo No quiero Pero lo tengo que mencionar En el libro Todavía este reencuentro Es contado por Louis O sea, todavía Es parte de la narración Es parte de la entrevista Con Daniel El reencuentro con Lesdad Y es diferente O sea, Lesdad Le ruega que se quede Louis lo rechaza Le dice que no Y Te digo No lo quiero decir Porque En el vampiro Lesdad Nos enteramos Por Lesdad Que ese reencuentro No sucede O sea, que ese reencuentro Encuentro realmente Fue muy chula En la mente De Louis Que Louis se quedó En la ventana Vio a Lesdad Pero no hubo ese De nuevo Es diferente ¿Ok? Y me estoy aferrando A que acá Fue el presente O sea, acá lo que decimos Es la primera vez Que vemos a Lesdad Entonces quiero creer Que Sí sucedió Pero bueno Mencionar esto De los libros Que bueno No sabemos Porque además Digo Este show Esta historia Estos libros Si hay algo Que no nos van a dar Es paz Amor Y Estos libros Buenísimo Buenísimo Entonces Digo Mencionarlo Pero Pero de nuevo Todo mi ser Y mi corazón Se están aferrando A que aquí Fue el presente Es distinto Entonces Digo Vamos a ver Qué pasa Pero fue adorable Yo los amo Con todo mi corazón Y fue un gran momento O sea Ese momento Para mí Se llevó Todo Toda la serie Creo que Fue un gran Gran momento Entonces Además Creo que Todo se cierra O sea Creo que Sí realmente Cierran Traumas Cierran ciclos Se perdonan Se perdonan A sí mismas Y se perdonan Entre ellos No sé Creo que Es muy No sé Me 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 gustó mucho Digo Nosotras Ya hemos hablado De cómo Todo en este show Es perspectiva Depende mucho De quién está contando Las cosas Aquí Lo que mencionamos Hace un momento Creo que podemos creer más Porque en teoría Nadie nos lo está contando Es algo que estamos Viendo ¿No? Entonces quiero creer Que por eso podemos confiar más Porque es algo Que nadie está recordando O platicando Estamos viéndolo ¿No? Entonces me voy a cerrar a eso Pero bueno Después Ya digo Dos segunditos Nada más Déjame Igual Nada más Rápidamente En el chat Dice Sofía Daphne Rompiendo los momentos felices Pero Pero no Pero la verdad Mira Yo también creo Que sí es la verdad Yo esperaría Porque como dices O sea Narrativamente hablando Y sabemos que Estos escritores Este grupo de escritores Es muy muy bueno Es una manera Muy bonita De cerrar el arco O sea Es lo que decías ahorita Y yo lo reitero Cierras perfectamente El arco de Louis Y efectivamente Termina esta escena Con ellos dos Abrazándose En el huracán Hay un fade out Y llegamos Literalmente A la escena Que es literalmente Un epílogo Para la tercera temporada Entonces por eso Yo creo Antes ya de pasar El epílogo Que sí pasó esta escena Porque realmente Es literalmente La conclusión Ese es un fade out Un fade out Es una disolvencia A negros Como le llamamos En español Que narrativamente Sobre todo En una serie Donde nunca Se ha usado Un fade out Quiere decir Quiere marcar El paso El tiempo Y la transición A una cosa nueva Entonces Yo digo Que sí pasó No nos rompamos El corazón Hasta que el show Nos diga lo contrario Pero mientras Vamos a decir Que sí pasó Que no pasó nada Y que todo está bien No yo también Lo quiero creer O sea realmente Porque de nuevo Es diferente Como lo manejan Yo también quiero Quiero creer No y la verdad Es que el show Un epílogo Donde Punto y aparte Como vamos a seguir Y aparte Y aparte Sabes que Yo también creo Que sí pasa Porque como digo El personaje de Louis En los libros Se queda muy estático Por mucho tiempo Porque el show Es del stat Entonces El stat sigue avanzando Sigue Desarrollándose Y Louis No lo vemos mucho O sea no sabemos De él más que Tres o cuatro vistazos Entonces yo creo Que el show Sería muy inteligente Efectivamente Cerrar aquí El arco de Louis Para que las próximas Vezes que salga Ya sea como Igual unos pedacitos Pero ya sepamos Que su arco Ya concluyó O sea no es como Los libros Que su arco Puede seguir Entre comillas Sino que aquí Narrativamente Cerramos a Louis Y ahora abrimos Al stat Aunque vamos a seguir Viendo a Louis Y Louis puede tener Otro arco Claramente Pero vamos a cerrar Este arco En específico O sea Desde el punto de vista De escritura Y narrativa Se me hace muy lógico Que se cierre así Su arco En este momento Sí Entonces Sí Estoy de acuerdo Pero sí Vamos a ver Qué nos dice Epílogo Pero Ok ok Viene viene Después nos llevan A una entrevista Que están teniendo Con Ya 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 no están Tomando en serio Esta persona Que lo está Entrevistando Pues sí Le dice Como eras Eras muy bueno Eras muy bueno ¿Qué te pasó? No Eras como grande Y ahorita Ganador del Pulitzer O sea ¿Qué está pasando aquí? Entrevista con un vampiro Sí Exacto ¿No? Como eras grande ¿Y qué pasó? ¿No? Porque ahora vienes a decirnos Que están los vampiros Y que existen Y que entrevistaste a dos vampiros Como ¿Qué te pasó? ¿No? Y Daniel Pues tal Obviamente se defiende Y como Esto es real Y sí sucedió Y le vemos sus uñas Edith Yo fue lo primero Ah Yo no las vi Yo no las vi Literal Es que mira En mi defensa En mi defensa Estaba viendo los ojos Porque dije ¿Por qué Daniel Trae gafas? Entonces cuando lo enfocan Vi que los ojos Seguían siendo azules Pero no azules raros Sino su azul normal Entonces dije Ah ok Entonces No Está bien O sea Todo normal Nada más trae lentes Por el YOLO De la moda Whatever Entonces Mea culpa No me fijé En las uñas Además Puesto que me entiendes Porque está También está fashion Sí No Está con todo Llega con todo El sas Toda la confianza Yo gobierno aquí Te callas Whatever Con las críticas He vendido millones De copias Whatever Amigo Por lo que va a pasar Después de esta escena Es muy interesante Como enfatiza mucho Las muchas copias Que ha vendido De su libro O sea Este libro Ha estado por todos lados Y es importante Enfatizar eso Porque Ya después Que sale Está Vemos a Louis Y está escuchando Justo como A todos estos vampiros Y vampires Estos vampires Enojados Molestos Por el libro Y porque se publicó Y están como teniendo Todo este Como Rencor Contra Louis Porque Cómo se atreve A revelar Nuestra identidad Y nuestros secretos Y hay que vengarnos Y hay que ir por él Y Daniel lo contacta Louis Vampiro Louis Contactando Louis Que vemos Curiosamente A Daniel Salir del edificio Con un celular Así que Bueno Estoy hablando Con Louis Evidentemente Deja el teléfono Y sigue hablando Entonces Se quitan los lentes Y los ojos De Daniel Cambian a otro color Un color muy parecido A los German Y estoy Oh my god Esto le pregunta Louis Supongo que no ha sabido Nada de De mi creador De My Maker De mi creador Y Louis Le dice No No he sabido Nada Y le dice Perdón Por dejarte Es que mal Que te transformaron Por berrinche Y por venganza No debí de haberte dejado Solo con Armando Pero bueno Pero bueno Ya como Ups Perdón Y ya Daniel Le está diciendo Como oye Pero pues hay que hacer Otro libro Entrevista Parte 2 Y se le insiste Le dice Pero no te quedes Ahí en Dubái O sea Muévete O sea No me encanta Que estés ahí Estático No te quedes ahí Vete de Dubái Si te están buscando Louis muy tranquilo Aquí es mi Aquí yo vivo Y vemos Donde vive Louis Ya reacomodado Pero pero Dame dos segunditos Antes de llegar a eso Porque Nada más quiero Recargar unas cositas Con Daniel Ya para dejarlo ir Obviamente vamos a hablar Muchísimo más de Daniel El lunes En el programa De Adicta Visual Que le vamos a dedicar Exclusivamente Y analizar Nuestras opiniones Finales de toda la temporada Obviamente De lo que nos gustó De lo que no nos gustó Y obviamente De lo que sigue Vamos a especular De la tercera temporada Pero eso va a ser el lunes Pero bueno Antes de pasar a eso Nada más quiero decir Porque Sofía Al inicio de este podcast Nos estaba preguntando En el libro Sabemos quién Convirtió a Daniel Obviamente de esto Vamos a hablar el lunes Nada más Le digo rápidamente a Sofía Que sí fue Armand Nada más Que las circunstancias Fueron abismalmente diferentes Aunque Todavía no sabemos Varias cositas Pero bueno De eso vamos a hablar El lunes Así que Sintonízanos Para que sepas ahí Nuestras teorías Pero Y dice Sofía Que tampoco vio las uñas Así que Al fin Al parecer no fui La única persona Que no estaba Al pendiente De las manos De Daniel No pero Sobre esto Obviamente Sí O sea Como comentas El libro Sí es Armand Como mencionas En una Diferente Pero Justo Es curioso Porque Todo lo que Pasa en los libros Después de la entrevista Todavía no ha sucedido En el show Tampoco No Estamos Acaba de terminar La entrevista O sea Todo lo que viene Después de la entrevista Apenas va a suceder Está en el presente Apenas va a ocurrir Entonces Técnicamente Todo este juego Entre Armand Y Daniel Pues apenas está Empezando Arrancando Digo Daniel Vampiro Que eso sí pasa Mucho más adelante Pero va a estar interesante Como a lo mejor Nos van a cambiar Ahí A lo mejor Es Daniel El que va a estar Persiguiendo a Armand No sabemos Puede haber un giro padre En esa historia Siento que sí Se van a seguir por ahí O sea Sí va a haber Algo obviamente Entre Armand Y Daniel Pero no sabemos Cómo nos lo van a manejar Que por cierto Ahí va a estar Pero diferente A lo mejor Claro Y nada más Igual para decir Que en una entrevista Eric Bogosian Que hace a Daniel Dijo que efectivamente Que cuando Cuando él le dieron el papel Pues él no había leído Los libros Entonces pues los estaba Leyendo Mientras estaban En el show Grabando Y así Y que Armand Bueno No Armand Se ve más bien Este Asad Saman Le decía Tú y yo Nos vamos a besuquear Tú y yo Nos vamos a besuquear Y Eric Bogosian Decía así como O sea es una broma Obviamente no Y como que Le daba así como Por su lado Y cuando llegó A esa parte De Devil's Minion Se quedó Oh Si nos vamos a besuquear Y este Asad Es como Eh 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 Entonces Ay bueno Y Eric Bogosian Justamente dice En una entrevista Que le emociona mucho La tercera temporada Porque Él dice O sea A mi edad Yo todavía soy una persona Muy sexual Eh Y a mi edad Tampoco vemos Que haya muchas personas Que lucican como yo Que sean personas sexuales Entonces dice Me emociona mucho Ser un vampiro Y tener estas experiencias Como las han tenido Mis coprotagonistas Donde yo también Tenga la oportunidad De seducir gente Y también Este En este caso Seducir Armand Entonces dice Me emociona Y espero Que así sea La tercera temporada Entonces Eric Bogosian Está 10 de 10 Él dice I'm in Yo quiero estar con Armand Y besarlo Es de que Yes Yo con todo Con Armand Yo voy con todo Y de que Si va a suceder O sea Creo que si nos van a Obviamente Ya lo cambiaron Pero va a ser otra Un poco diferente Pero de que va a suceder Y que nos lo van a dar Si va a estar Además esto que dices Es muy cierto Que haya esta representación También íntima y pasional Y sexual En gente Está muy bien verlo también Porque es cierto Porque estigmatizar Y porque tener Este ¿No? Este prejuicio Esta idea De lo que sí se puede ver Y lo que no Y es que Aparte creo que No son sexuales Dejen que vivan Y que disfruten Su ser y su erotismo Y su sexualidad Y es que aparte Creo que en el lore vampírico Es muy común Ver vampiros muy jóvenes O sea digo Ben Daniels No es súper joven Pero bueno Tampoco se ve Como Eric Podosian Que también Es otro Es otra figura O sea Ben Daniels Definitivamente Es una estructura Tiene una estructura Más teatral Más así como De seducción O sea Él sí lo ve seduciendo Y tal vez Eric Podosian En nuestro prejuicio Evidentemente No lo vemos así Pero evidentemente Lo puede hacer Entonces Y lo es Y me encanta Porque me recuerda A una frase Que dice Marius En algún punto Cuando ve a todos Los vampiros reunidos Y dice Es que Todos los hijos De la noche Todos quienes tienen El don Son criaturas hermosas Pero Él dice Marius Pero mi pregunta es Son criaturas hermosas Porque tienen El don de la noche O porque Ya eran criaturas hermosas Antes de que les dieran El don Entonces Yo Yo sí firmo 100% Que el don Sí resalta Sus Su hermosura Pero Inherentemente Todas estas personas Siempre fueron hermosas Entonces 100% Estoy de acuerdo Pero bueno Lo bueno es que No íbamos a especular De la tercera temporada Vámonos ya A terminar Porque esto Vamos a hacer No es el lunes No Del personaje De este cambio Que hubo Vampirico Claramente No y mi Hablando de cambio Vampirico Yo nada más Quiero resaltar Ya llegando a Louis Que me encanta O sea Porque Durante toda la temporada Durante toda la serie Las dos temporadas Vimos a un Louis En Dubai Con Literalmente Este Sillones negros Ropa negra Y miren Yo soy dark O sea Mi Mi armario Es 89% Ropa negra Entonces Como una persona Dark Yo respeto El armario negro Pero Louis Y Armand Era como Un armario A la A la Zuckerberg A la Steve Jobs O sea Que tengo dos Playeras negras Y ya O sea No tengo Estilo Muy minimalista Y todo lo que tenían Era muy minimalista En sí Yo creo que era Para resaltar El arte Que tienen a su alrededor Entonces No ves el sillón Vas a ver El arte Que está en la pared ¿No? Entonces Ver a este Louis Que literalmente Cambió Todo Tiene sillones Este Rojos Tiene ya Un arreglo Foral Increíble Él mismo Ya tiene una chamarra De colores Con bordados O sea Dices Guau O sea Me encanta El simbolismo Again De la serie Donde El negro Es El 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 simbolismo Del duelo De Louis Oculto Dentro de su dolor Y que ahora Que ya se perdonó A sí mismo Como lo vimos Por eso Yo también creo Que esa escena Con la estat Si pasa Porque se ve Que ya se perdona A sí mismo Y que él puede regresar A expresarse Como él verdaderamente es Que va a ser un ser Muy poderoso Pero bueno Inicialmente Lo vemos como un ser De color De colores Exacto Exactamente Y que deja Exactamente lo que dices Y que está Como dispuesto A dejar Esto que dices Es muy Certe Es muy correcto Que es Dejar tu duelo Atrás Porque además Vemos Él camina Hacia este espacio Zen Que tiene Y vemos la foto De su hermano Y vemos el vestido De Victoria Y que al final O sea Todo esto Todo este viaje De Luis Empezó con el duelo De su hermano O sea Todo este Justo Todo este camino Hacia el lado oscuro Viene por su duelo Y viene por su hermano Y al final Esta curación Que sucede Con el estar Que como es Por eso yo también Me aferro a que si sucede Porque justo Esta sana Un poco su duelo Y está dispuesto A no No olvidar Porque nunca Por eso tiene la foto Y tiene El vestido de Victoria Pero seguir adelante Como cargarlo contigo Pero seguir adelante Y como dices Ya literal Vemos más color Vemos Además ya literal Se sienta En su espacio zen Y les habla A vampires Por igual Y les dice Ok Me encanta Me encanta Y empieza a hablar A ver que dice Estoy hablando Escúchenme Y les dice Soy Luis Vivo aquí Les da su dirección Hay seguridad Pero es mortal No pasa nada Mi puerta está abierta Mi balcón Siempre está abierto Venga Y termina diciendo ¿Por qué quiero que Les dice I own the night Yo estoy dueño No pertenece La noche Porque de nuevo La serie nos dio Un gran Luis Y queremos Seguir viendo a Luis Y más Si ya va a ser Este Luis Vampiro Vampiro Con todo su ser Que además Ya vimos al principio O sea Al principio Cuando está En todo lo de su venganza Justo Como que ya Se olvida Por lo mal que está Por lo afectado que está Se olvida un poco De todas estas De todas estas reflexiones Que siempre tiene Y deja que Su ser Lo guíe Y que sea ¿No? O sea Él come Él mata Él no le preocupa A su mente ¿Me explico? O sea Me refiero No se clava En esta parte moral Y esta parte Él simplemente Deja que su instinto Lo guíe Lo domine Y es Y vemos a este ser Más vampírico En su venganza De hecho ¿No? Cuando está Hablándole a Santiago Cuando O sea Ya empezamos A ver a un Luis Más empoderado Y por eso me gusta Que acabe así la serie Porque lo que decíamos Ya nos da pie A una tercera temporada Donde ya vamos a tener A ese Luis Vampiro Abrazando su ser vampírico Que es dueño de la noche Y yo quiero ver eso Yo estoy muy Me gustó mucho Que acabara Que acabara así Quiero creer Que Obviamente Obviamente Les dad Va a llegar Y le va a decir Baby ¿Qué haces? ¿Por qué le hablas A tu No va a pasar Pero No Yo creo que Si se van a ir Con lo del libro Donde el estad Efectivamente Sale O sea Dice Luis lo hizo Yo lo puedo hacer Mejor Y Luis va a tener Que llegar Y decir ¿Qué estás haciendo? No No De eso no vamos a hablar Ahorita Detengamos Quiero Quiero creer En mi delirio ¿Ok? Está bien No pasa nada En el cuarto de al lado Yo sé que no Pero bueno El punto es que Me gustó mucho Como Como cerraron Esta temporada Creo que fue Un gran cierre De Literal Entrevista con el vampiro O sea Nos dan Todo lo que es el libro Hablando de Entrevista con el vampiro Creo que fue una Gran adaptación Y nos dan Un buen pie Para la siguiente temporada Que ya Ahora sí Es Les da Al centro Y esperen Si se robó La segunda temporada Donde casi no estuvo Y se robó Toda esta segunda temporada Espérense a tenerlo De frente Y 100% Al mando De la historia Y de la narrativa Porque yo no puedo esperar ¿Sabes qué? Sí quiero ver Digo Ya hablaremos Y profundizaremos Más de eso El lunes Pero No más rápido Como para comentar Lo que sí quisiera ver Es Quiero ver la dinámica ¿Qué pasa Cuando A lo mejor Louis Y Gabrielle Se presenten En un concierto De la ciudad Quiero ver esa dinámica Yo quiero que Louis Conozca y participe Con Gabrielle Y que Stylest Yo quiero ver Esa dinámica Yo quiero ver a Gabrielle Tengo muchas ganas De ver A ese personaje Creo que no hemos hablado Mucho Pero Digo Ya lo platicaremos Más el lunes Pero Sí Platicamos más el lunes Porque definitivamente Lo único que han revelado De la tercera temporada Son los nombres De los actores Que van a estar Y definitivamente Estamos esperando Una reunión De gente Vampírica Entonces Gabriel podría estar ahí Pero bueno De eso hablamos el lunes No queremos profundizar más Así que ya Para cerrar este programa Que efectivamente Va a ser el más largo De todos los videos Como siempre Cada vez duran Es que acuérdense Empezamos con Un episodio de 40 minutos Luego 45 50 y así Así vamos Vamos extendiéndonos Pero mira Sí Yo también Creo que Fue un excelente O sea Si no me convenció La manera en que Louis no se vengó De Armand Definitivamente La escena Con Lestat Y luego La escena Con este Daniel Para mí Ya fue así Como No manches O sea Wow 10 de 10 Es que Louis Entiendo Y luego No puede No No Y sabes que Armand tiene que escribir Para lo que pasa más adelante En los libros Armand tiene que escribir No Y es que sabes que O sea Tal vez no lo entendí En su momento Y no me quería Como pensar mucho En los libros Porque trato Como que en el momento Nada más Analizar la serie Ajá Y luego ya empiezo A pensar en los libros Pero en ese momento Ya que vi Todo lo demás Dije Pues es que Claro O sea Louis Estuvo en dolor Todo este tiempo El castigo Era estar con Armand O sea No iba a castigar Armand De que lo hubiera engañado Porque él siente Que se engañó A sí mismo Para castigarse A sí mismo O sea La culpa No la tiene Armand Comillas Comillas Hashtag Defensa De la esposa Este Cancelada Pero Yo creo que En la mente de Louis Es como La culpa No la tiene Armand La culpa La tengo yo Por engañarme A mí mismo Y por querer vivir Con este dolor Por 77 años Entonces Por eso Como que siento Y luego entendí Justo con la escena Del stand Y luego con la escena Ya de Louis Abrazándose a sí mismo Y por cierto Que también arrancó El árbol de Armand Así Árbol de Armand Adiós Este Bye Entonces ya O sea Ya entendí Por qué no le hizo daño A Armand Porque Armand Es como Este fuiste Un cobarde O sea Con lo que tú Decías al inicio De este podcast Armand Es un cobarde Que quería Ver si podía Vivir con Louis Si Louis Lo podía armar Amar Y en 77 años Todos los días Se daba cuenta Que eso nunca Iba a pasar Porque Louis Seguía pensando En el stand Y seguía amando El stand Y prefería morirse A seguir con Armand Entonces Incluso yo creo Que Louis Se dio cuenta De que no solo Fue una tortura Para él Sino Esos 77 años También fue una tortura Para Armand O sea Porque nunca Pudo obtener Lo que siempre Quiso Que fue Louis Entonces Ya fue cuando dije Tienen toda la razón Este subfinal Muy adecuado Y le da el inicio Armand Para lo que vaya a pasar En la tercera temporada Que es el inicio Ahora del arco De Armand Y de la No redención Pero al menos Del entendimiento De por qué Armand Es como es Que es una horrible persona Hashtag lo amo Pero sí Y de hecho falta Y yo espero Que en esta tercera Digo De nuevo Ya hablaremos más De un Yo espero Que en la tercera temporada Vamos a explorar más Esa relación Tanto el estar con Armand O sea Ver lo que pasó en París O sea Creo que falta Mucho que explorar De Armand Desde otro punto de vista Y el otro punto de vista Es el estar Y nos lo va a dar Pero la próxima temporada Pues mira Ya Esto que mencionaba Tigo Viene bien Lo último Amo justo De este trío O sea Esta relación De justo Como Louis Estaba con Armand Pero no podía dejar De pensar en De estar Amo porque De verdad Si es muy Esta canción De ¿Usted si lo ubica? Es de Good luck babe Porque si Literal Esta idea Que tiene la canción De Tendrías que Parar el mundo Para detener Tu sentimiento Hacia mí Tendrías que Parar el mundo Para parar Este sentimiento Es muy Es muy Louis Amo Amo La relación Amé Como terminaron O sea Amé Como nos dieron Esta probadita De nuevo Sabemos que No nos van a dar paz O sea Sabemos que Esto no va a durar Mucho Pues Sabemos que Son caos Son tormentosos Son vampiros Son monstruos Y creo que Eso es lo divertido También de esta serie Que siempre nos dan Caos Siempre nos dan Tortura Y ahí estamos Para ver Qué hacen Pero Pero sí Creo que Es aceptar Que estamos Con Con Unrise Y bueno Con la serie Estamos en En el dark side Literal Vivimos en el lado oscuro Y hay que abrazarlo Hay que aceptarlo No son seres Ningún personaje Es un ser Correcto O bueno Aquí no hay Héroes Son villanos Son monstruos Son vampiros Y hay que abrazar El lado oscuro Estamos en el lado oscuro Y amamos Que viva El dark romance Que viva El dark romance Y sí Tienes toda la razón Creo que Hay mucha gente Luego que quiere Defender a los personajes Y es como No los defiendan Bebes O sea Ni se molesten O sea Van a defenderlos hoy Para que mañana Hagan algo terrible O hagan algo peor En el siguiente día Entonces Ámenlos Por quienes son Que son una gente horrible Son monstruos Amémoslos Como los monstruos Que son Sí, el chiste No es arreglarlos Es aceptarlos Por lo horribles Que son Y hacerlos peores Probablemente Por su ser monstruoso Exactamente Pero bueno Vamos a ver Con este sentimiento Terminamos el día de hoy Este análisis Del episodio 8 De la temporada 2 Season finale De entrevista Con el vampiro Ya no vamos a tener más Esperamos que tengamos más Dentro de un año Si nos va bien Con la tercera temporada De todas formas No se preocupen Adicta visual No ha terminado Pero Oye ¿Qué vamos a hacer Sin nuestros vampiros? Volver a ver La primera temporada Es que ¿Sabes qué? Incluso Digo Ya Ya hay que cerrar Me encantaría ver Ahora sí La primera temporada De nuevo Porque ya sabiendo Que Rashid es Armand Ya sabiendo Todos estos contextos Ya sabiendo El trauma De Luis O sea Ya sabemos Muchas cosas La primera temporada Va a cambiar Muchísimo O sea Va a cambiar Va a ser otra cosa Sí, sí, sí No, de hecho Yo simplemente Me volví a ver Porque ¿Qué te digo? La obsesión Pero volví a ver El capítulo Del juicio Y ya habiendo Habiendo visto Cómo termina Y cómo este final Vi muchas más capas En la actuación De Sam Y cómo De verdad Cómo admiro A este De verdad Lo está haciendo muy bien Vi muchas más capas De las que había visto Al inicio Y había visto muchas Pero por ejemplo Detalles de cuando habla De Gloria Le vi detalles Muy bien En fin Ya hablaremos De nuevo Más el lunes Pero Pero sí Lo hacen Lo hacen muy bien Es una serie Que como decimos Juega con la memoria Juega con nuestra memoria Juega con nuestra perspectiva Y por eso es una serie Que 100% Vale la pena Volver a verla Entonces De esto vamos a hablar El lunes Porque como digo Sí Pero también Por tu recomendación Lo que sí quiero hacer Para sanar un poco Este hoyo Que me dejaron Mis vampiros Este hueco En mi ser Quiero ver Porque nunca vi Hannibal Yo vi Creo que vi Un par de capítulos Y me gustó mucho Me acuerdo que me gustaron mucho Pero no sé por qué Creo que tienes que estar En cierto humor Para ver Hannibal Entonces No sé por qué Realmente no fue que Me gustaron mucho Te digo Creo que vi como dos capítulos Pero voy a Creo que es el momento Ahorita que voy a extrañar Que dejo Que tengo este hueco En forma de Luis Abrazándoles Dar en mi corazón Voy a Voy a ver Voy a aventarme Hannibal Además voy a disfrutarlo Por primera vez Porque te digo No he visto Hannibal realmente Entonces le voy a Creo que es el momento Creo que es el momento Me acabas de hacer La persona más feliz De este universo Porque sabes que Lo más bonito de Hannibal Es que el showrunner Ryan Führer Aceptó que era Un homenaje Entrevista con el vampiro Entonces ¡Déjame! ¡Let's fucking go! Será por la sanar Sanar nuestro vacío Vampirico Sanar duele En algún punto Hannibal También no lo voy a negar Pero lo vas a disfrutar Pero bueno Para olvidar un poco Mi hueco vampírico Irme con Con caníbales ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Cualquier cosa Me avisas Pero sí Voy a extrañar Nuestros mini adictias Bueno Ya regresarán Ya regresarán Ya regresarán Estoy completamente de acuerdo Y pues como decimos Adictia visual Termina Los mini adictias Efectivamente Pero Todavía no terminamos De hablar De entrevista Con el vampiro Porque el lunes A las 9.30 De la noche Aquí en Twitch En vivo Estaremos hablando De entrevista Con el vampiro Pero bueno Ya en general La temporada Cómo la percibimos Que nos gustó Que tal vez no nos gustó Que básicamente Yo creo que nada Vamos a hablar Del libro Obviamente De los libros De qué han tomado De los libros Cómo los han cambiado Qué han adaptado Y evidentemente Vamos a especular De la tercera temporada Porque ¡Oh my god! ¡Qué emoción! Y bueno Pues nada Entonces Acompáñenos Acompáñenos En un programa Que evidentemente Va a durar 30 minutos Porque no tenemos Nada que decir Al respecto Nosotros Con obsesiones Nunca Nunca Va a durar Es más Salvando lo que amamos Tres opiniones Y vámonos Pero bueno Rápidamente Nada más Dice Sofía De esposos vampiros A esposos caníbales Efectivamente Esa es la transición Que hay que hacer En esta vida En el dark romance Y en la vida en general Así que Yolo Pero bueno Muchísimas gracias A quienes nos acompañaron En el chat El día de hoy Estuvo Sofía Comentando También estuvo Marsalis 21 También pasó a saludar Y también estuvo El buen Julián Que nos acompañaron En vivo En este podcast Así que Muchísimas gracias Por acompañarnos Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron En esta revisión De entrevista Con el vampiro Realmente Como dice Daphne Disfrutamos muchísimo Hablar Episodio Episodio De esta serie Y bueno Y sobre todo Quienes nos estuvieron Comentando Monólogo random Que nos estuvo Comentando ahí en youtube Sobre todos los episodios Igual un par de personitas Más mil perdones Por no tener aquí Sus nombres Los tengo el lunes Se los juro Que estuvieron ahí Comentando en youtube Sobre esta serie Así que No pues nada Muchísimas gracias Estos mini adictas Se terminan Pero El próximo año Si todo sucede bien Regresaremos Si el mundo aún no se acaba Regresaremos A hablar De la tercera temporada Así que bueno Daphne Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Muchísimas gracias Por estos mini adictas Por hablar De esta maravillosa serie Te veo el lunes Porque hay que hablar Hay que terminar De hablar de esto Hay que dar Nuestras conclusiones Nuestros pensamientos finales Pero muchas gracias Gracias por acompañarnos El día de hoy Y todos estos días Anteriores No Muchas gracias Yo de verdad Se disfruta mucho Poder clavarse Y analizar Estos capítulos Y esta serie Sobre todo esta Que de verdad La disfruté mucho Hace mucho que no Disfrutaba una serie Así Me sentía como niña chiquita Volviendo a ver Ciertas escenas Y la disfruté mucho Y me gustó mucho Poder venir acá A sacar todos Nuestros sentimientos Sentimientos Traumas Feelings Básicamente todo Todo lo que hay que sentir En una serie como esta Así que No pues sí Muchísimas gracias Daphne En TV el lunes Muchísimas gracias Querido público Cuídense mucho Nos estamos escuchando Y pues nada Vean la entrevista Con el vampiro Primera temporada En Prime Video Segunda temporada Medios alternativos Pero no duden Que muy pronto También va a estar En Prime Video Porque ya están ahí Todos los episodios Nada más no están Disponibles Pero yo espero Que ya también Muy pronto Esté ahí disponible Legalmente Así que obviamente Les voy a avisar Cuando pase eso Así que no se preocupen Pero bueno Vayan a ver Entrevista con el vampiro Y vayan a ver Hannibal después Porque Oh my god Sí Claro que sí Tank romance Yes Pero bueno Cuídense mucho Querido público Nos estamos escuchando Bye Daphne Cuídense Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.